Al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Esta tarde desde las 18 en Tres Portenas también decimos ni una menos, invitan estudiantes e institutos de formación superior IES 9001 General San Martín y Centro Integrador Comunitario 922 de Tres Portenas Subsecretaría de Desarrollo Humano, Municipalidad de General San Martín